En la Escuela Agromecánica de Cacupé, a los alumnos se les da una formación integral, además una formación técnica. Vamos a ver, de mano del ingeniero Adolfo Céspedes, cómo los alumnos trabajan en los motores que son utilizados en el campo. Y esto es fundamental, porque los alumnos se entrenan en forma práctica, no solamente teórica. Ellos arman, desarman, reparan, hacen todo para que, en el momento que egresan de la escuela, puedan ser útiles en el trabajo y es una mano de obra muy calificada. Tenemos motores de inyección electrónica, tenemos motores de tractores, donados por firmas representantes de plaza, tenemos la mesa de práctica de electricidad automotriz, tenemos en este sector una maqueta, donde podemos notar la caja de cambios, el diferencial y los mandos finales, donde los alumnos pueden, de esta forma, practicar y ver el mecanismo interno del tractor. Los estudiantes cuidan todos los detalles durante la clase, atienden las instrucciones y mantienen en orden el juego de herramientas. También podemos notar cómo es mantenido las llaves a diario en el tablero de instrumentos, donde el sistema de manejo con los alumnos, dada la gran cantidad de alumnos que tenemos en la escuela, ellos tienen aproximadamente 10 a 15 fichas para su manejo. Es decir, el alumno que va a utilizar una llave, para la práctica ellos van y colocan la ficha en el tablero. Quiero mostrarles, si el alumno va a utilizar el compás, lo que hace es depositar la numeración de la ficha, entonces el alumno utiliza la herramienta para una mejor administración, de tal forma que nosotros podamos controlar el uso y mantener en condiciones la institución. La sección motores de la escuela agromecánica cuenta con una superpoblación de alumnos. Estamos actualmente con 103 jóvenes, lo que hace es que tengamos que practicar en dos etapas, es decir, 51 jóvenes están practicando, mientras 51 jóvenes siguientes están en aula. En esta sección que denominamos el laboratorio de montaje y desmontaje de motores, podemos notar de que un instructor está trabajando con los alumnos en el montaje de un motor, de un motor 1.8, que ellos están en este momento procediendo al montaje, es un trabajo muy delicado, donde se requiere la máxima concentración posible, para que esto pueda salir en perfectas condiciones del taller. Los alumnos aprenden las técnicas necesarias para reparar las averías de las distintas partes de un motor. Otro instructor está procediendo al montaje del diferencial, donde los alumnos están realizando la práctica, es un examen donde el instructor está evaluando un poco el trabajo, es un trabajo de precisión, por lo que hay que prestarse a la máxima concentración posible. Las carencias que afectan a la institución impiden su normal desarrollo. Apelamos a que las empresas que de repente dispongan de materiales para práctica de alumnos, en el caso de motores desinflados, como el grande le denominamos, motores con falta de compresión o con pérdida de compresión, poder bregar para la donación a la escuela. Eso va a retribuir en beneficio de muchísimos jóvenes rurales del país. ¡Gracias!